Lo mejor del fin de semana, en W Radio punto com, la número uno en la web, sábado, sábado espectacular, sábado espectacular, en sábado espectacular, sábado espectacular, entramos en nuestro segmento de farándula, metiéndole el bloque con Jenny Baez, así que, a partir de este momento, a llevar vida, dale pa'lante, Jenny Baez, hola. Hola, hola, mi gente, bienvenidos a otro explosivo episodio de Metiéndole al Bloque, con su anfitriona favorita, Jenny Baez. Sí, señores, hoy le traemos un show gargadito de drama, escándalos y reacciones que han sacudido el mundo de la farándula y más allá. Así es que, señores, prepárense porque esto está buenísimo. Dime, Jenny, ¿qué es lo que hay que se está viviendo en Santo Domingo? Señores, la verdad es que esta semana me la he disfrutado, pero ya, bueno, empezamos con la noticia que ha sacudido la semana. Señores, en medio de un ambiente cargado por la noticia del hijo del político, Abel Martínez, y el escándalo de la supuesta violación de una menor, señores, a lo Foque Radio Show logró una tremenda exclusiva. Pues sí, consiguieron una entrevista con el confesor narcotraficante José David Figueroa Agosto. Y la cosa ahí se puso fea, pues, señores, durante la entrevista se mencionaron los nombres de varias comunicadoras famosas. Famosas como Carolina Quino y Tamara Martínez. Señores, ya lo saben, como supuestamente involucradas con el narcotraficante. Ese rebufo a estas mujeres, ya tú sabes, que de una vez salieron, inmediatamente salieron a desmentir todo, cualquier tipo de relación con Figueroa Agosto. Pero, por si las dudas, ya esto está todo en el aire y el Internet, señores, nunca olvida. Ay, Dios, pero ahí estaban todos esos videos que salieron al aire en Santo Domingo. Las megadivas están, que se explotan, porque Figueroa Agosto dijo en la entrevista, Jenny, que estará haciendo un libro de su vida, donde habrán muchos nombres que van a salir a relucir, de empresarios políticos y megadivas. Ay, Dios mío. Sí, señores, este libro casi, casi ya estará a la venta. Hay muchos que lo están esperando porque quieren ver si sus nombres aparecerán en este libro. Así es que muchas comunicadoras, muchos políticos, mucha gente importante y no tan importantes, puedan que estén sus nombres en este libro tan esperado. Así es, señores. Que se cuide, Figueroa. Y, señores, y hablando de pleitos, vámonos ahora para Sin Filtro Radio Show, donde se armó un verdadero reperpero. Señores, eso fue un lío de nunca acabar. Pues la panelista Candy Flow y la cantante urbana Brianti, la ex que no era ex de Honguito Gua, yo creo que ustedes me entienden, pues esta protagonizaron una pelea épica en vivo. Todo comenzó cuando Caro Brito le preguntó a Brianti sobre el conflicto que tuvo con Candy Flow, relacionándola con el accidente de Honguito Gua en el que murió un haitiano. Y ahí fue que explotó todo, señores. Candy Flow le voló encima a Brianti y hasta Caro Brito salió con un empujón de Candy. Ahí estaba todo el mundo en el juego. Sí, el escándalo fue tal, tal de Candy Flow que fue inmediatamente desvinculada del programa Sin Filtro y de la plataforma a lo foque. Aunque el show no fue clausurado, la Comisión de Espectáculos Públicos censuró a Candy por 30 días laborables. Señores, qué lío, qué lío. ¿Cómo te pareció tú ese lío, Pablo? Adiós, pero imagínate, Robert Sánchez me decía, ¡Ey, ey, 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 ey! Pero ¿por qué no se daban los micrófonos? Es lo que yo digo. Por eso yo no creo que las cosas. Es que nadie se lo esperaba. La verdad, yo cuando lo vi, no es porque fue tan natural y fue como una bomba que explotó así rapidito. Porque no pensé que eso iba a pasar, pero fue algo inesperado. La verdad que fue algo inesperado. Aunque mucha gente está especulando ahí de que Robert debió cerrar el micrófono, que eso era buscar el view, pero ya tú sabes cómo es Candy. Una bomba de tiempo. Sigue, Jenny. Así mismo, así mismo. Pero la cosa no se quedó ahí porque Candy Flow no ha perdido el tiempo y ha estado llamando a varios programas de farándulas, como quien dice, para dar su versión y todo lo que tiene que decir como para desahogarse. Pues en esa tanto aprovechó y acusar a Caro Brito de haberse combinado con Briante para atacarla con esa pregunta en esa entrevista. Señores, la colombiana Caro Brito dijo, no señor, eso no es verdad. Y también nos dijo, nos acordó que Candy Flow era una bomba de tiempo, señores. Ready para explotar en cualquier momento. Y así fue, así lo mismo, lo vimos todos nosotros. Pues Caro Brito nos recordó también que hubieron otros incidentes de agresión en la que esta fue involucrada. Esto lo vimos con nuestros propios ojos cuando todo eso explotó, porque la verdad es que fue inesperado. No me esperaba que esa entrevista era para llegar a eso. Ayer aprovechó Santiago Matías para alamérsela, porque parece que le estaba dando carpeta mucho a Candy Flow ahí en el programa Sin Filtro. Muchos queremos a Candy Flow, pero lamentablemente... Muy agresiva. Ya no sabrá más con Sin Filtro. Señores, y seguimos con más música y drama, porque Tecachi 69 no se queda callado. El Alcoiris. Sí, todos sabemos que Yaelín, la más viral, lanzó la semana pasada su tema Perdí mi tiempo, claramente dirigido a nuestro Tecachi. Y después de esto pasó, señores, lo que tenía que pasar. Ahora al que le tocó dar la galleta sin mano fue al mismísimo Tecachi con esta nueva canción, La Respuesta. Señores, ¿qué canción? ¿Qué canción? Y esta fue con el cubano Leniel. Pues esta canción es prácticamente la historia de amor de la relación de Yaelín y Tecachi. Y este tema fue... Tú no perdiste el tiempo. Lo que perdiste fue la memoria. Es porque Yaelín le había tirado de que perdí mi tiempo con esta rata, con esta... Le dijo de todo, Tecachi. Qué clase de tiradera, señores. El audiovisual de esta no se quedó atrás. Pues que acompaña la canción, incluye imágenes de momentos que compartieron Tecachi y Yaelín. Se ve Tecachi dándole los regalos, los fajos de dólares, las carteras, el reloj que ella siempre anda introduciendo todos los días. Hubieron imágenes también fuertes que no debió haber presentado, que fue cuando el entierro de su abuela, de Yaelín, la abuela de Yaelín. También con la niña. Aunque le tapó la cara a la niña, pero lo puso. Sí, es cierto. Habían varias imágenes, señores. Si nos ponemos a oír la canción, fue fuerte, pero lo que más me gustó fue es que la cantó con un sentimiento que hasta yo perdonaría a Tecachi, señores. El tipo está enamorado todavía. Está dolido, está dolido. Está dolido, pero enamorado todavía. Mira, Jenny, déjame decirte una cosita. Dice, tú dices que perdí mi tiempo, pero tú lo que perdiste fue la memoria y no te acortaba de las cosas que te di. Yo dejé mi carrera para hacer tu carrera, dejé de ser feliz para hacerte feliz a ti. También dijo que no perdí mi tiempo en el entierro de tu abuela, no perdiste el tiempo cuando la jipeta de 300 mil, con el apartamento, con el reloj. Ay, Dios mío, Tecachi, la tenemos en exclusiva hoy, después de que termine esto. Sí, señores, también salió a decir, te quería derecho, al revés, gordita, flaquita, como quien dice, cuando tú te sentías acupleada, yo te quería, yo te amaba. Muy buena canción, señores, aquí la veremos al final de este nuestro programa. Hay reacciones, hay reacciones. Sí, señores, las reacciones de los famosos no se hicieron esperar. Mel y Mel fue la primera en tirar, posteando, diciendo, y la verdad os hará libres. Una clara indirecta para Yaeli. Y, ¿qué creen? Anuel AA, desde su cuenta también dijo, si te metes con un chocas, sabes que te van a chotear. Así le dicen a Tecachi. A los poques, como siempre, metió su cuchara y dijo, Yaeli tiene a Tecachi hablando con los palos de luz. ¿Y qué dijo Yaeli? ¿Qué dijo Yaeli? Yaeli estaba en el programa de A los poques cantando, haciendo show y bailando en un demo. Sí, pero ahí fue que ella dijo, señores, la del brillo soy yo y no voy a dar explicaciones a nadie. ¿Qué respuesta, señores, le dio? Qué bien. Metiendo en la boca a Jenny que ya... Yo creo que terminamos. No, 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 no. Espérense, este chimesito no se nos puede quedar atrás. ¿Qué va? Pues, sí, señores, pues, en una entrevista reciente en Miami, a Tecachi le preguntaron si fue él quien filtró los videos íntimos de Yaeli. ¿Y saben lo que respondió? ¿Qué dijo Tecachi? Señores, si hubiera sido yo, hubiera sacado algo mejor. Porque la verdad es que yo tengo mejores videos de ahí. ¡Ay, Dios mío! Yo tengo videos más duros que esos. Tengo videos más duros. Y esos fueron duros. Tecachi, Tecachi sigue lanzando bombazos sin piedad, señores. Y para cerrar el show de hoy, nos vamos sin dejarles con la canción que ha causado todo este revuelo. Aquí les dejamos con la respuesta de Tecachi y Yaeli. Señores, los quiero un montón. Y nos vemos la semana que viene. Gracias, Jenny. Metiéndole el bloque. En sábado espectacular. Jenny Baez. Y aquí está Tecachi. La respuesta, respuesta a Yaeli. La metida va. ¿Qué tú dices, Tecachi? Tú dices que perdiste el tiempo. Tú no perdiste el tiempo. Tú perdiste la memoria por todo lo que hice por ti. ¿Quién te va a creer el cuento? Déjale saber al mundo. Háblale con la verdad. Que yo dejé mi carrera pa' darte una carrera a ti. Dejé de ser feliz pa' que tú seas feliz. Me dices que andaba muerto y viniste y me prendiste. Eso me hizo leer. Tú eres buena pa' los chistes. Entre tú y yo hay mucha diferencia. Yo siempre fui tu parera. Nunca fui tu competencia. Tengo uno platino, bastante número uno. Y antes de yo conocerte, tú no tenías ninguno. Recuerda que el día que enteré tu abuela, no perdiste el tiempo. La jipeta de 300, no perdiste el tiempo. El apartamento que compré, nunca perdiste el tiempo. Y el reloj que enseñé todos los días, nunca pierdes tiempo. Tienes que tener más respeto. No te estoy sacando el cara. Tu mal agradecimiento me mata por lento. A veces lloro y no duermo. Esperando que algún día llegue tu agradecimiento. Pero allá arriba hay un dios que todo lo ve. ¿Qué sabes qué? Cuando te conocí, te acomplejaba de cómo te ves. Te quise al derecho, te quise al revés. Te quise gordita, pero sí te amé. Tú me dices rata, tu niña dice papá. Porque yo leí el amor que su padre no le da. Yo la llamo Catamili y la amor realidad. Y ojalá que nunca sea mala como su mamá. Yo le extraño mucho y me dan ganas de llamarla. A ver si le falta algo y en que la pueda ayudar. Y aunque no tenga su sangre, yo sé cuál es mi lugar. Y antes de decir mamá, ella me dijo papá. La culpa es una y roto, la culpa es de nosotros. Que fuimos bien tóxicos, un amor de loco. No quiero mensajes ni llamar. Eso que tú dices no vale nada. Yo no quiero mentiras porque tú me engañas. Hay que estar de la máscara de la cara. Aló. Fue que te digo que no tenía talento. Y ahora andas con él como un instrumento del daño que nos hizo. Y en este momento cuando llego a Miami. Le prendí muy fuego y sé que anda con moreno. Y eso no me importa. A mí sea negro, sea latino, no me llegan a mi fin. Te dejo a los videos y los cuidan la policía. Nueva York si yo grababa era con la ganga. Mi hija que tú andas con este. Que te rogaron 1.3, abrí 19. A lo mejor de este negocio tú no entiendes. Tú firmaste el contrato. No te rogaron, yo soy el que invierte. Te confieso me dolió. Cuando te vi en vivo cantando las canciones de la luz. El memo que te embarazó y lo boteó. Y se puso a dedicarle canción a su vez. Voy a ser honesto, yo me desaparecí porque no aguanté. De todo es maltrato, baby, me cansé. Te dejo en las redes, qué linda tú te ves. Te deseo lo mejor donde quiera que te. Corazón y rojo. La culpa de nosotros. Te deseo lo mejor donde quiera que fuimos bien todos y con un amor de loco. Quiero mensajes a mi amada. Eso que tú dices no vale nada. Yo no quiero mentiras porque tú me engañas. Quítate la máscara de la cara. Bueno, Jailín, quédate callar. Ese hombre está duro. Tecachi, la respuesta. A perdir mi tiempo de Jailín. Y cuántas cosas, Dios mío.